¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a lo que es mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo videos frecuentemente de juegos NFT, de airdrops y de proyectos de criptomonedas Que investigamos, indagamos y se los traemos acá a lo que es toda la comunidad para que los puedan aprovechar De plano mencionarles o pedirles, mejor dicho que se suscriban a lo que es mi canal y activen lo que es la campanita Para que estén al tanto o pendiente de todos esos videos, de todos esos juegos que vamos a traer en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien, hoy les quiero traer un juego NFT llamado Will of Guardians Este juego no es nuevo, ya tiene ya bastante tiempo Sin embargo vamos a ver una pequeña introducción de este juego Will of Guardians es un juego de rol de escuadrón roguelite móvil Ambientado en un mundo exuberante donde la civilización se encuentra al borde del precipicio Los jugadores embarcan en una aventura épica con un elenco diverso de personajes icónicos Y descubren todo el poder de la propiedad En Will of Guardians los jugadores experimentan el circuito de rastreo de mazmorras A través de una combinación única de combate RPG de escuadrón roguelite Fusión sofisticada y progresión basada en recetas y comercio y propiedad en web 3 Bien, después de haber visto esa pequeña introducción Como les decía, Will of Guardians es un juego que ya tiene un tiempo Si, al principio era un proyecto simplemente que se escuchó poco en su momento Y fueron progresando en lo que es la creación del juego como tal hasta ahora Que tenemos su launch global lo que es el 15 de mayo Y para eso tenemos lo que es un pre-registro Pero antes de adelantarnos a eso vamos a analizar un poco lo que es su página web como tal Vamos a traducirla, si, tenemos lo que es el lanzamiento mundial o global como podemos ver el 15 de mayo Tenemos acá un video, vemos que es un juego de RPG de fantasía épica Entre las características tenemos el de poder jugar con amigos y formar lo que es gremios Desbloquear tesoros y derrotar a algunos jefes También tenemos lo de gana y opera, obviamente es un juego NFT Vamos a poder ganar tokens GOG que es su token dentro del juego Y nos menciona que los ganados de nosotros para siempre podemos comprar, vender e intercambiar retículos con otros jugadores Es un juego de rol, verdad, donde nosotros vamos entonces a explorar un mundo rico de infinitas mazmorras, magias y mucho más Tenemos lo que son sus últimas noticias, verdad Dentro de lo que es el blog del juego tenemos los diferentes héroes como por ejemplo una sacerdotisa Tenemos lo que es como un asesino, lo que es una maga y lo que es un guerrero como este que pueden ver acá Tenemos también sus redes sociales, entre esas su Twitter, su Discord, su YouTube, su Instagram y su Facebook Algo muy importante que debemos analizar que siempre se los menciono es lo que es su papel blanco o su white paper Que si nosotros le damos clic acá nos va a abrir a lo que es su white paper que es este que tenemos acá Aquí tenemos lo que es su misión, su visión dentro del juego Nos viene explicando un poco de lo que es su mapa vial Todo lo que ellos han transcurrido como tal dentro del progreso del juego Y tenemos lo que es más importante que es el token GOG, verdad Y nos menciona un poco acerca de lo que es el token Es un token ERC-20 que se puede utilizar en todo el ecosistema de universo de Will of Guardian El token GOG es emitido por Guardian With Limited Podemos ver acá lo que es los usos, entre los usos está la acuñación de activos Ya que se puede utilizar para acuñar NFT dentro del juego Acceso al altar of sacrifice, es un altar dentro del juego Vamos a tener lo que es el stake, vamos a poder stackear lo que es este token Vamos a poder comprar y vender los NFT, obviamente de Will of Guardian Con este token, es el token de gobernanza Y lo más importante es como conseguirlo, como poder conseguir nosotros ese token Bueno fácil, en el pre-registro nosotros vamos a estar participando por un iDrop dentro del juego Y nos menciona acá en parte que para conseguirlo vamos a poder jugar y ganar Ahora, menciono esto porque dice que debemos pre-inscribirnos con nuestro correo electrónico Para participar en el juego, incluido en las primeras demostraciones Y en la comunidad para ganar recompensas para jugadores y comunidad Y aparte de eso, obviamente para conseguirlo debemos comprar lo que es el token O sea, son las dos formas de poder obtenerlo Jugar dentro del juego y ganar el token Y podemos directamente comprarlo en lo que es un intercambio como Keps y SushiSwap Sin embargo, hay un evento dentro de este proyecto Que es el del pre-registro Vamos a leer acá lo que es su noticia como tal Vamos a traducir acá Y nos menciona De que a medida que nos acercamos al lanzamiento global de Will of Guardian Estamos encantados de ofrecer un bono para todos los guardianes que se pre-inscriban en GOG Para expresar nuestra gratitud por su apoyo incrementable Les daremos un bono a todos los que se pre-inscriban De 10 Sun Morning Stone Es una piedra, ¿verdad? Y esta piedra nos va a servir para conseguir 10 guardianes totalmente gratuitos Por eso nos menciona, no te lo pierdas Pre-inscríbete ahora para asegurar tus 10 guardianes gratuitos Aquí nos viene explicando como nos vamos a pre-inscribir Obviamente este link se lo va a dejar en la descripción ¿Y por qué deberíamos pre-inscribirnos? Bueno, fácilmente nos permitirán convocar a 10 guardianes gratis Ya que ellos quieren asegurarse de que nuestra experiencia en el juego Se mantenga en la mejor categoría Esto nos va a ayudar obviamente a avanzar mucho más rápido ¿Qué puedo hacer con las piedras de invocación? ¿Qué son las que nos van a dar? Nos menciona acá que las piedras de invocación se convertirán en un elemento esencial Que mejorará en gran medida la forma en que te enfrentas a los desafíos que te esperan En Eldrin, que es el mundo Y con estas 10 piedras de invocación puedes convocar a un guardian por piedra Eso significa que puedes convocar a 10 guardianes Y con suerte al realizar 1 o 2 invocaciones vamos a poder obtener algún guardián legendario Entonces con estos 10 guardianes ellos esperan ayudarnos a progresar en GOG Obviamente nos podría ayudar mucho en lo que es avanzar dentro del juego Ahora algo que tenemos que tener presente es que no son NFT como tal ¿Verdad? Pero ellos nos dan la opción de poder optar por convertir estos guardianes en NFT Mediante un procedimiento de acuñación a través de nuestra función Radiance ¿Sí? O sea dentro del juego con los mismos tokens que vayamos ganando Lo vamos a poder acuñar para volver los guardianes en NFT Así que vamos a lo más importante ¿Cómo podemos preinscribirnos? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es darle acá a pre-registrarse Nos vamos a registrar con lo que es un correo electrónico Que obviamente lo tengan asociado a la Google Play Eso es muy importante ¿Sí? Luego de eso les va a aparecer esto Congratulations, bienvenidos a lo que es la familia de GOG Y acá después de registrarse primeramente con su correo Los vamos a pre-registrar ahora en la Google Play Pero obviamente en la Google Play tienen que tener el mismo correo de pre-registración en la página ¿Sí? Muy importante eso Entonces al pre-registrarse acá también en la Google Play Ya estarían ya totalmente listos en cuanto a eso ¿Sí? Volviendo o mencionando lo que es su Twitter Tienen lo que es el Stitch dorado ¿Verdad? De cuenta verificada Y tienen actualmente 145.000 seguidores Es importante que lo sigan acá Porque ellos van a estar lo que es Manteniéndonos actualizados con lo que es el juego como tal Y algo muy importante es que hace 16 horas Ellos ya han mencionado que el juego El launch Ya va a estar disponible para lo que es Canadá, Australia e Indonesia El día de mañana Que es el 3 de abril ¿Sí? Y globalmente va a estar disponible lo que es el 15 de mayo Así que les traigo esta información hoy Para que se pre-registren Y podamos entonces ganarnos esos 10 guardianes totalmente gratuitos Y empezar a lo que es obtener el token dentro del juego Así que espero que ya les haya gustado el video Si fue así suscríbanse al canal Apóyanme con un like Déjenme un comentario De qué les parece este juego Si ya lo conocían Si lo llegaron a conocer O si tienen algún proyecto Que quieren que investigue Y les traiga a ustedes Acá al canal Pues también me lo pueden dejar en los comentarios Así que sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro video